chamacos del canal mister gamer pues vámonos a aprovechar otra oferta más de la tienda de fortnite ya saben dos cuentas una que compra algo de lote la principal y otra que le regala el mismo mis chamacos de acuerdo bueno el lote es casillero de rejecún pero la mayor parte de la banda lo conoce como el lote de llamarada así de fácil ok entonces qué vamos a hacer en nuestra cuenta principal mis amigos fíjense muy bien lo que vamos a hacer vamos a irnos a a comprar este planeador del dragón que de decirlo está muy muy bonito como hecho de foamy está padrísimo cuesta un barote sí sí cuesta un barote pero está muy muy padre y bueno este lo compramos en lo que es nuestra cuenta principal ok no lo equipamos recuerden eso es básico tiene tiene que ser sí o sí de acuerdo bueno luego nos vamos a lo que sería fíjense burbujeante este papel está bonito si la verdad si está bonito vean ustedes aquí se aprecia todavía más y bueno este lo compramos y no no lo equipamos sino nos vamos hacia atrás en nuestra consola recuerden que esto es multiconsola puede ser en playstation en switch o en xbox one series s no bueno ok nos vamos entonces a gesto y también nos lo aventamos compañeros ok ahí está el devolvemos enseguida o está bueno para los directos no cuando me salgo de los directos bueno pues ahí está hemos gastado hasta ahora 2700 ok bueno vámonos a nuestra cuenta secundaria ya estamos entonces mis amigos en lo que es nuestra cuenta secundaria listos para regalarle lo que falta de lote a nuestra cuenta principal y como ven pues nos cuesta 100 pavos no entonces ok ya le dimos lo que restaba de lote 100 pavitos y nos regresamos entonces a cuenta principal para ver cómo queda el lote compañeros ya estamos en cuenta principal y lo que vamos a hacer pues es regresar las cuestiones que habíamos comprado como es este que está súper chulo este planeador de dragón campal que o si la verdad duele regresarlo pero no importa porque va a regresar más barato no ahí está vean lo que chulo está ok regresamos y decimos sabes que pues también burbujeante papel burbujeante va para afuera ahí lo estamos viendo está también bonito si debo de decirlo ahí lo ven ustedes y nos vamos a pausa técnica un gesto que pues a nosotros nos servirá bastante pero que de momento lo cancelamos sale para que para que nos regresen nuestras monedas de acuerdo ahí está le damos otra vez por si es que nos falla si les llega a suceder a ustedes sólo vuelven a reintentar lo bueno vuelvan a intentarlo porque vuelvan a reintentar lo sería como que reiterar demasiado bueno el caso es que bueno ya regresamos este también y vamos por aquí vean ustedes y nos vamos a lo que es lote casillero de rejecún nos vamos entonces ahí mis amigos y vean cuánto nos cuesta por favor porque esto es un regalazo esto es un regalazo compañeros 100 monedas de casi casi no me lo creo compañeros porque porque nos va a salir todo en lote créanlo no en 200 pavos en 200 pavos si yo sólo quiero el skin de llamarada y lo que es el pico este que está aquí bueno pues entonces solamente serían 100 pavos o diosito de mi vida 100 pavos por llamarada y por su pico no seas carijo eso está más que chulo bueno como más que chulo está que ustedes se reporten con el código de creador mister gamer en tienda epic y en fortnite porque si ustedes lo hacen vamos a tenerles un cofre de fortnite donde hay sorteos de hasta 800 pavos de acuerdo bueno suscríbanse y dejen su like me despido